La Bicayorra ¿Qué pasa? No levantes tanto la mano, se aprieta el caballo, el caballo se queda arriba, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. y dale a lo peado a 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